Buenas, estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Black Flag, estamos en la isla de los asesinos. Todo está permitido. Es la única certeza del mundo. ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema. Pensar como quiera y actuar como me plazca. Lo repites como un loro, pero no entiendes su significado. No te pongas al tanero conmigo, kid. Uy, uy, uy. Y ahora cómo llegué yo ahí. Por ahí... No sé si llegaré. Por aquí parece que no. Sí. Y debería de haber algún modo de abrirla. Un mecanismo en alguna parte. ¿Cómo? ¿Un cabrestante? Esos bloques de arriba. Intenta moverlos. No me vas tú. ¡Quiero, Kenway! Esto no es como trepar por los flechastes. Vale, empiezas a bajar. Ahí se abre una puerta. ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo, éramos nosotros los perseguidores. Los hicimos huir despavoritos. Pero ahora no sube. Parece que el mecanismo de la puerta está roto. Vamos a buscar otro camino. ¡Sigue, hombre! ¡Salta! En el solto de fe. Me gusta mi bucear. En los juegos. Vamos allá. Abajo otra vez Voy a continuar ¿Dónde me llevará este? ¿Qué es lo que hay tan interesante aquí abajo? Vea el templo Vale Ya soy mayorcito Bueno, si es buena idea ir, ¿no? Vamos a hacer enloquecer ¿Que yo te quedas aquí? Ya no te sigo No te voy a avanzar solo Venga, vamos Ese sí que me sigue Ahora me sigue a mí Venga, Eduard Te cuesta Subir estas ruinas Eso es Vamos, ahí Ahí está, arriba Resuelve rompecadeses de la estatua No te precipites Aún nos queda un acertijo que resolver Estas estatuas son como las que vimos antes Pero tienen dibujos grabados en ellas También hay grabados en el suelo Pero son de otro tipo Bueno, pues vamos a resolver el rompecabezas Ahí vemos que está el suelo rojo Y bajamos la pieza roja Abrimos la primera parte de la puerta Pero eso no hace nada Vamos a ver el resto de piezas que tengo colocadas ¿Y este careto, tío? Mira que feo, ¿eh? ¿Tremamos por estas piedras? Parece que se pueden mover ¿Qué piedras? Bueno, vamos a terminar Lo que queda La pieza roja ya la tenía colocada Y ahora voy a colocar la verde y la azul Para abrir del todo la puerta Ahí está La segunda barrera Ya nos queda solo la verde Eso es Muy bien, Eduardo Otra cabeza Cabeza que más cabeza Más cabeza Más que eso ¿Seguro que es él? Sí Sus ojos le derataron Dijeron los templarios para que lo necesitaban Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal ¿Cómo este? Sí Querían preguntarle también por el observatorio Pero escapó Ya hemos terminado Misión completada El secreto enterrado del sabio Recuerdo 3 Acorralado y desesperado Vamos a salir del escondite Pero no sabemos que ha pasado Silencio La estatua del templo ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato Parece que han dado con otro sabio La búsqueda del observatorio comienza de nuevo ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway Los mapas que vendiste a los templarios Los han llevado hasta nosotros Ahora los agentes de dos imperios Saben exactamente dónde operamos Yo me encargaré Mentor También han capturado a su tripulación Me pregunto cuánto le importarán sus vidas Toma esto No llamarás la atención Y te cobrarás menos vidas Vale Cerbatana La cerbatana es una eficaz arma de distancia silenciosa Capaz de lanzar datos narcóticos y enloquecedores Equipos losos ando de arriba Vamos a hacer la prueba con este Soldado Eso es Ahí está Dormido como un niño Vamos a avanzar Libera los prisioneros, prisioneros Libera dos cero de catorce Y bajas Vale Supongo que tengo que evitar Que acaben ejecutándolos Ahí viene un soldado Yo fui soldado de la armada Pero encontré una vida mejor Bajo la bandera negra Vos también podríais amigo Venga, fuera Saludos, capta Vamos a liberar al primer soldado Un tribulante Como queráis decirlo Ahí hay uno Ahí hay tres Vamos a ir a ir a la guerra Vamos a ir a la guerra Vamos a ir a la guerra Y estará repleto de oro, jade y todo eso Otsilesh Tochpahesh Y telwinico Macabecachi Seguro Vamos a ir a la guerra Vamos a ir a la guerra Fue un esclavista el que trajo a estos soldados Florence Prince Tranquilitaos amigo No podéis con nosotros Venga Cuena Que me lleve el diablo Otro liberado 4 de catorce Sin sufrir bajas Eso está bien Y ese está apuntando Vale Ese está dormido Ese también Y ese también Vamos Eduard Eso es Ahora nos machacamos Vamos ahí en el suelo Antes de que se despierten Pero otro nombre de tiempo Sí Vale Vale Estoy de vida muy tocado Estoy de vida muy tocado Vamos arriba Vamos arriba Eduard Ven aquí Allá abajo está lo más cómodo Vamos a liberar a esta gente Gracias Gracias La asociencia de catorce Y este que se está preguntando Que ha pasado ahí Y este supongo que también Los dos eliminados Aquí tenemos Aquí tenemos a otro 7 de catorce La mitad Este cofre Está guiado 4 de 7 cofres De la isla Tulum Y vamos Ahí he visto Todos los círculos Los que hay Es gente Que tengo que liberar Bueno Te voy a llegar al número de catorce Vale Me dan un margen Pero si veis Antes eran dos o tres Pero normalmente es un Prisionero Solo Hay que poder liberar A ver si aquí no consigo Que no me voy a ver Me remato a este Y libero Ahí hay dos Aquí hay nos Aquí hay nos Esto es Venga, listos No se acaban, eh Hay soldados aquí por todos los lados Venga, que solo me quedan 6 Y nos marchamos de aquí Me están viendo, me están viendo Uff, esa torre ¿Y este dónde viene? Lo malo es que si me ven, empiezan a ejecutar a los prisioneros Ya tenía que repetir esta misión Por segunda vez La primera llevaba 9 de 14 y me ha pasado eso mismo Por eso me veis un bastante más sigiloso Pero normal Vamos a intentar subir Si le doy a este Dispara, 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 dispara Se le escapo Vamos, Eduard Ya, sin dardos No, me queda uno Machaco Hostia Mata a un prisionero Puedes apagar Cerdos Esto no es el verdugo, ¿no? Ven aquí, desgraciado Toma Toma Ahí estás, bien machacado Chaqueamos Dardos En la que sale de lleno Bien, bien El narcótico Tengo que andar con mucho cuidado Porque veis que las bajas las tengo menos de la mitad ya Y me maten a dos prisioneros más Ya lo he liado Vale, se dormió Y es que aquí son dos pistoleros Vale, dos dormidos Voy a por el tercero Que a ti te voy a matar Aquí vas a comer cuchilla Eso es Ahí, 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 ahí Ensaña Venga, ya antes que se despierten Nos vamos a machacar Eso es Dulces sueños Gracias hermano Libra dos Me quedan cuatro Hola compañero Me quedan cuatro Me la juego En los últimos dos rescates Ahí están viéndome desde la altura de la torre Vamos a ver si consigo O a estar desapercibido Está justo el rescate No sé si es arriba o abajo Voy a intentar subir Parece que sí que es arriba Sí Que hay uno Y se lo hay un soldado El cual Ya no está Vamos Para abajo Poco a poco Poco a poco No te caigas ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Que la haría al final Tío Ahora que me quedan tres Hay una ya al final ¿Dónde más? ¿Dónde más? No lo encuentro Uff Ahí están Tres Y por aquí Bueno Voy a jugar con este A este Con el farolillo A este le voy a dar Muerte Venga tío Estoy silbando aquí Ven aquí directamente Venga Abajo Cojo la pistola Por si acaso El primero va a por el de la escopeta El que está apuntando a los prisioneros Ahí viene otro Ahí hay otro también al lado Demasiados Son cuatro Y tengo a los tres prisioneros ahí Que necesito justo Y si mueren esos Yo creo que la partida Da por mala Este no quiere escuchar O tiene un buen tapón de cera En el oído Ahí están estos prisioneros ¿Los veis? Tres o cuatro No sé si aquel tercero A la izquierda Son dos o uno Solo Es que me va a costar mucho Pero son dos Dos Pistoleros Y son los que me preocupan Entra en acción Ha muerto un prisionero Me lo estoy jugando demasiado Tengo que matar a este Tengo que matarlo Tengo que matarlo Muerte Ahí están Están ayudando a los asesinos 14 de 14 Ya hemos hecho una misión Uff Puedo respirar ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista Llamado Lawrence Prince Ahora vive a cuerpo de rey En Jamaica No hace años Que vamos tras ese perro Mierda Casi era nuestro ¿Vos ve tirando? Los asesinos sois tipos alegres ¿Eh? Todo el día Con el ceño fruncido Capitán Kenway Posees grandes cualidades Gracias amigos Son innatas Pero eres grosero Y arrogante Todo el día Con un uniforme Que no te has ganado Todo está permitido ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores En La Habana Y en otras partes Pero no eres bienvenido aquí Hola Yo que pensaba Que me voy a unir A la hermandad Bueno ¿O dar será? Ya me necesitaréis ya ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su destén Eduard Te pavoneas como si fueras De los muestros Avergüenzas nuestra causa ¿Y cuál es Vuestra causa? Eso mismo Pues Matamos gente A los templarios Y a sus socios Hombres que quieren controlar Toda la tierra Diciendo que es en aras De la paz y el orden Parecen las últimas palabras De Dukas ¿Lo ves? Se trata del poder De robarnos la libertad De dominarnos ¿Eso es otro mensaje De uno de tus amigos? Sí Te lo mostraré Bueno Ahí está El palomar De las misiones Vamos a ver Esta abajo Por ejemplo Esta contrato Asesino Ganar dinero Medio Bueno Misión completada Recuerdo 4 Acorronado Y desesperado Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.